¿Es esa persona? ¿Por qué has llegado? ¿Cómo se ha llegado? ¿En la calle? Es una cosa bien. ¿Cómo lo has llegado? ¡Suscríbete! ¿Cuáles son la puerta? ¿Qué te ayude? ¿Cómo se ha llegado? ¿No quieres lo que te ayude? ¿Qué te ayude a hacer? Gracias por ver el video.